¿Cuánto tiempo esperas realmente para que la gente te conteste en día WhatsApp? 5 segundos, 10 segundos, 1 minuto, 5 minutos, 1 hora, 1 día. Ese es el tiempo que tu cliente no puede estar esperando para obtener una respuesta básica de información de contacto. Y eso se traduce en perder cliente. ¿Por qué? Porque tu cliente, si vos no le contestas, va a empezar a buscar a la competencia. De esa forma, todo eso se traduce en menos ventas para tu negocio. Es por eso que, con Grupo de Inferios y Amplía Tu Mente, hemos desarrollado este taller teórico práctico para que puedas optimizar y mejorar todos tus procesos relacionados con ventas digitales. Combinando las herramientas de lo que viene a ser WhatsApp Business con Facebook y MainChat. Para que de esta forma tus redes sociales sean unas máquinas de ventas 24x7. Y de esa forma cualquier cliente que te quiera contactar, obtenga una respuesta en el tiempo óptimo. En este taller, aprenderás todo lo que viene a ser cosas básicas y configuraciones para WhatsApp Business, cómo crear tus embudos de ventas digitales, cómo hacer un copywriting que te pueda ayudar a vender y persuadir a ese cliente, procesos que te ayudan desde atraer la atención de un cliente hasta que finalmente te termina comprando. Y todo de forma teórica y práctica, para que así lo puedas aplicar desde el día 1 en tu negocio y que veas resultados desde el día siguiente. Así que, ¿qué esperas? Te invitamos a que puedas tomar este taller para dominar WhatsApp Business y Facebook con MainChat.